muy pero muy buenas tardes amigos y amigas de nuestro canal mario cardona más familias hoy saludándolos muy amablemente entregándoles otro vídeo con más información que encontramos por acá en las diferentes redes y hoy especialmente pues quiero compartirles este vídeo donde pues hace algunos días yo les había mostrado ustedes este correo oficial de familias en acción donde les decía que la fecha límite para el cobro por giro de familias en acción era hasta el día 10 de octubre del 2020 y les mostré pues porque acá tengo este correo oficial pero acá buscando en la información que les ha venido entregando durante estos días pues nos damos cuenta que acá hay otra información pues que nos corrige digámoslo así y creo que es importante que podamos tener en cuenta eso nos corrige la información pues donde nos está hablando sobre la cuarta entrega de los giros ordinarios extraordinarios de familias en acción especialmente y aquí nos entregan una fecha nos dice que la jornada para familias en acción va hasta el día 12 de octubre del 2020 y es importante que tengamos en cuenta eso porque recordemos que las personas que cobran por giro o sea por giro en efecto y pues tienen una fecha límite para para cobrar que es hasta el día 12 de octubre del 2020 las personas que cobran por david plata recordemos que no tiene ningún inconveniente pues porque ellos tienen digamos que una cuenta de ahorros y pueden cobrar en cualquier momento pero entonces sí es importante que recalquemos que hasta este día 12 de octubre podemos cobrar los giros de nuestro programa familias en acción yo pues recuerdo que había hecho por acá un vídeo donde les hablaba acerca de eso donde les hablaba sobre esas dos fechas pero vuelvo y repito era este vídeo este donde decía que david plata no hay no hay fecha límite para cobrar ahí como lo estaban viendo ahí acá no hay fecha límite pero ya vuelvo y les repito ya pues miramos que hasta el día 12 de octubre es para los que cobran por giro en efecto y los que no han podido parar de pronto hasta este momento pues como siempre acá invitándolos a que visiten nuestro canal de youtube mario cardona más familias aquí en esta barrita roja se suscriban hagan parte de nuestro canal recuerden que también acá en facebook estoy como mario cardona más familias en instagram también mario cardona más familias y en twitter también mario cardona más estoy acá mario cardona más para que pues estén enterados de toda la información y estemos ahí muy pendientes acerca de todo lo que tiene que ver con nuestro programa familias en acción entonces recuerden para finalizar este esto era una información que les había entregado hace unos días pero vuelvo y repito se corrige no es 10 de octubre es hasta el día 12 de octubre del 2020 que tenemos para poder cobrar los incentivos por giro en efecto y donde ustedes se han cobrado normalmente pues sus giros pues agradecerles por su presencia no olviden suscribirse no olviden darle like a nuestros vídeos en nuestro canal mario cardona más familias invitando a los que estemos pendientes acá de más vídeos de más información que muy amablemente pues les entregamos acá desde nuestro canal yo me lo bendiga un abrazo gigante y nos vemos en otro vídeo